¡Voy! ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Es que hace unos días me decías que me amabas. ¡Ja, ja! Por favor, no sea ridículo. ¿Cómo crees que yo te pueda querer? Ubícate. Estaba jugando. Entonces. Entonces nada. Por favor, ya no me molestes. ¿Ok? ¡Ay! ¡Qué difícil es este momento! Yo no lo creo. Pero es verdad. Yo estoy de ti. Decepcionado. Yo estoy llorando. Por tu engaño. ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza que marchas. Good bye, adiós. Para siempre, adiós. Tengo que partir hoy de tu vida. Good bye, adiós. Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Goodbye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Una salida Voy Ay, ya voy Válgame, qué insistencia ¿Otra vez tú? Pues que no entiendes el español ¿O qué? Ya me tienes harta Es que te quiero mucho Pues yo no, fíjate Entonces no tengo esperanzas Entiende que no ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza Que marchar Goodbye, adiós Para siempre, adiós Tengo que partir Hoy de tu vida Goodbye, adiós Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Goodbye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Una salida Adiós Adiós Que seas feliz Con tu buen amor Y que Dios Te perdone Por lo que hubieras hecho Adiós 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 Adiós